En este cajero automático ubicado en Upper East Side en Nueva York, no se saca dinero, sino cupcakes recién preparados. Sí, es una máquina dispensadora de cupcakes, la última ocurrencia de una pastelería en plena Gran Manzana, para saciar el apetito de los neoyorquinos y turistas a cualquier hora del día. Una idea que ya tiene acogida entre los clientes de esta pastelería. Kelly Catano viajó desde Connecticut hasta Nueva York para probar un Red Velvet de chocolate y vainilla recubierto de un colorante rojo hecho con remolacha. Me han dicho que son muy buenos y es básicamente el motivo por el que estoy hoy en Nueva York. La iniciativa de los cajeros automáticos surgió hace un par de años en California, cuando la popular chef Candice Nelson, fundadora de Sprinkles Cupcakes, salió con unos amigos y en mitad de la noche no encontró una pastelería abierta que calmara su antojo por un pastelito. Como cuenta Vanessa Pérez, supervisora en la tienda de cupcakes. Personas como Malen se enteraron a través de las redes sociales de esta golosa iniciativa. Un cupcake de estos cuesta 4,25 dólares. Creo que es una gran idea porque incluso cuando la pastelería esté cerrada puedes venir a comprarlos. Me gustaría que estuviera en una zona de mayor tránsito como Times Square. Es muy sencillo, solo tienes que presionar y escoger el cake que quieres y luego de 30 segundos comienza a aparecer. Beverly Hills fue el primer local que se estrenó hace nueve años y desde entonces han abierto 15 pastelerías repartidas en ocho estados, desde California a Nueva York, pasando por Illinois, Georgia o Texas, donde cuentan con estos cajeros automáticos. Pensamos que es una buena idea para que así la gente pueda conseguir sus empeños. La máquina se recarga con cupcakes tres veces al día para garantizar que el cajero está bien surtido a las 24 horas y que estén frescos y el glaseado no se estropee. Ahora ya no hay excusa para calmar este tipo de antojos.